La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. No sé nada de eso, eres todo amado por el ojo, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, eres increíble, sin a nadie, como tú la única razón. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. que eres inestible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, todo poderoso, eres grande, majestoso, eres fuerte, inestible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, todo poderoso, eres grande, majestoso, eres fuerte, inestible, y no hay nadie como tú. ¡Woo! ¡Bravo!